Estamos al 28 28, ¿de qué? Este mes De marzo Vamos de regreso de Vallarta De vallartuca.com Acabamos de hacer una pinche canción Dedicándole a las babosadas que hicimos En Vallartuca Vallartuca.com Una, dos, tres Baje Baje el show, licenciado Gordes Tu puta lagonera Tu puta maire Tu puta negra Pezones morados Tu puta lili Le meto el pilín Tu puta palocha Con cara de palocha Tu puta vaca Parecía una caca Tu puta panzona Parecía una zona Este ¿Y qué? Soy europeo Y tengo el pito feo Venga Chau Megro Vale